Escondo, contigo obligo y yo me pongo el condón, pero por todo a media cancha, baby, como Rondon. Y a ti te di una sepultura dura, yo sé que con el tiempo la herida se cura. Es que en verdad que tú no estás a altura, te lo juro por Dios, que por Dios no se jura. Me, yo te bote, te di banda y te suelte, por carao te mandé.